Vamos a irnos a la cachonda, a la cachonda pero normales. ¿Pero estás usando las tarjetas de experiencia para subir las armas? ¡Montean dos por día! Pancho dice, ando subiendo una arma que está uff. Ando subiendo una arma que está uff, ¡qué arma! ¡Qué arma está subiendo! Pancho dice, ando subiendo una arma que está uff. Ah, la 97, sí, claro, si se vea el disco cuando salió el strike, la red 97 con tres tiros revienta. Sí, sí, por eso ando mejorando. Habrá visto un vídeo en YouTube por ahí diciendo, estas armas de venta, pues, guau, ya lo sabía yo, que no hay venta. No, no, que... Lo malo es la cadencia, es lo malo que tiene, que es la cadencia. Que no es lo mismo hacer, tú, 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 tú. ¿Sabes? Es como... Toma tiene que disparar, como tres botas tiros. Valente a disparar, pero hace daño. ¡Ojo! Está aquí Pancho, mi gatita. Perréame. Hago un baile. Ay, que no se puede hacer baile en el lobby, qué pena. Ay. Pero me ha como menado el rabo el Pancho. El rabo más largo tiene. Y luego, si te has dado cuenta, que entras a la partida y luego no tienes rabo. Luego no tienes rabo dentro de la partida. Sí, 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 ahora tengo. ¿Se abre el rabo? Pues a mí ayer, el otro día en Europa, salía el rabo ahí, a partir. A mí ahora me sale. ¿Cómo tienes rabo? ¿Cómo tienes rabo? ¿Tienes grande? ¿Corto? ¿Quién? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo tienes rosadito? Rosadito y gordo. ¿La puntita también la tienes rosadita? Sí, sí. ¡Oh, madre mía! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! No hay ARD. ¡Hazó ahí! ¡Hazó ahí! ¡Hazó ahí! No, no, no! ¡Vaya rabo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven que te lo agarro! ¡Mira que rabo tiene! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo le menea! ¡Mira que rabo! ¡Mira que rabo! En la rueda ¡Lanzó una granada de gas! ¡Enemigo localizado! ¡Mira que rabo! ¡Golpa, enemigo! ¡Enemigo localizado! ¡Noooo! ¡Alea la ubicación señalada! ¡Noooo! ¡Me va a quedar trigo no te he revivido! ¡No, que tengo mala fe! ¡El wifi también! ¡Le va más! ¡Le va más el wifi! ¡Le voy poniendo vendajes! ¡Es un rato! ¡La zona segura de esta! ¡Lanzó una granada de gas! ¡E arriba! Ve a la ubicación señalada. Wow, hay mucha gente, ¿verdad? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¡Ah! Guau, que empiezo. Guau, que empiezo. Tengo negocio, que empiezo. ¡Estoy en libado! ¡Estoy en libado! No, a un tiro, me cago en la pen. Enemigo localizado. Qué fe. Creo que tenía al jesúbe ahí al lado. Hola, Luca. Hola, ¿cómo estás, Luca? ¿Qué tal, Andama? Hola, Aero. Luego me gusta que ya soy maestro. ¡Ojo! Ya, chicos. Acabando con Vance. ¡Chau! Enemigo localizado. Enemigo. Enemigo. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. A ver cuando está uno La capilla que vive ahí arriba Está bugeado Le sigue volando no ha quedado aquí hay una inyección autorevitalizante a lo cerca es que no atacaba lanzo una granada de gas le puse una 4 apacho lanzo una granada de gas y el enemigo localizado ¡Oh! ¡Acho! ¡Acho! ¡Vean la ubicación señalada! ¡Oh, bueno, en el pavo, eh! ¡Vean la ubicación! ¡Vean la ubicación! ¡Oh! Ay, me paré al oro. ay dios mío que vicio lanzo una granada de gas enemigo localizado la zona segura tenemos el escudito amarillito no había peado ni con esa casa tenemos lanzo una granada de gas golpe enemigo objetivo destruido que rico mis pedos que labrosos que rico luego mueres no 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 ¡Una pendeja! ¡Lanzó una granada de gas! ¡Poniendo vendajes! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¿Fuera pendeja? ¡Poniendo vendajes! ¡Muchas gracias! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¡Cómo se podía! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¡Fuera pendeja! ¡Lanzó una granada de gas! ¡Vamos! ¡Catorce bajazas! ¡Vamos a empezar! ¡Qué gracia! ¿A Pacho lo tiene en 4? ¿Pacho tiene un visto con el 4? ¿Por qué no es el 5? ¡Si no, madre mía! Ya sabes la rima del 5, ¿no?